Bueno muchachos Pues aquí tenéis ya que le hemos pegado un avanzillo Como veis Esto va a ser el recinto Del horno Ahí ya tenéis el suelo Donde más o menos se va a echar el fuego Ahí esto lo estoy dejando cortado Porque el tema de la puerta A ver si hago un invento Para que lo quiera copiar Pues que no se tenga que gastar un pastón en las puertas Porque al final lo que más valen son las puertas De sacar 50 o 60 pavos O 70 por cada puerta Yo que quiero aquí Echar, hacer un hornete Encima, o sea al margen de esto Un hornete y bueno todo el recinto Porque eso, porque contra más labrillos Le dé la calor Al salir, al circular la calor dentro Como en un serpentín Ya os lo he dicho Pues contra más recorrido tenga la calor Más ladrillos toman la misma calor Al no salir afuera Se mantiene por todo el recorrido Y eso Una vez que cogen estos ladrillos calor Para soltarlas Con poquito que haya ahí dentro Con apenas unas ascuitas Que las vaya removiendo a lo largo del día Pues eso Con poca leña Tienes Luego vamos a hacer también el inventillo A ver si le podemos conectar A ver de qué manera le podemos conectar los tubos A ver si incluso eso La calefacción Pues eso, aplicársela Es todo lo mismo muchachos Metiéndole un tubo aquí con la calor Al ir calentándose el agua Que lleva el circuito de las calefacciones Pues hace el mismo efecto Que de que encendís la calefacción normal O sea, el agua caliente sube para arriba Y eso Empuja Y es el circuito Lo que hace que corra el agua caliente Por todo O sea Si es que la naturaleza Lleva sus cosas Y no hay que calentarse la cabeza Casi por nada Aquí tenéis Ya sabéis Es que aquí la luz Le podía ver Bueno, luego ya de que esté más Terminadillo Luego ya le enchufo aquí una luz Que lo veáis mejor Aquí no se ve nada Ya os digo Que bueno Aquí Es para que veáis este paso Y bueno Muchachos Que queréis que eso os diga Ya os digo Que a ver si hago un inventillo Para las puertas Aquí con unos acoples Y con eso Con el mismo ladrillo Se hacen las puertas Si, para que queremos Hierro fundido Que no saquen mi cuenta Si por un euro Hago una puerta De ladrillo Y eso Es igual Es el mismo material Va a guardar lo mismo La calor Pero bueno Eso ya os digo Ya a ver si lo Lo preparo Y ya Le vamos tirando a todo esto Bueno muchachos Venga A ver si en el próximo Ya está esto más avanzado